Por cierto, esto que tenemos acá es nuestro nuevo disco Esto no es un siligal dote Esto es un peril Y el Bailando Sobre las Ruinas está incluida además de otras canciones que ya hemos venido tocando Esta que viene a continuación y que dice ¡Un, dos, tres! 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 En una tribu cuya bomba se vean, es un ritmo, una y de tu río. ¡Scap! ¡Juntos de Scap! ¡Juntos de Scap! ¡Scap! ¡Juntos de Scap! ¡Juntos de Scap! ¡Scap! ¡Juntos de Scap! ¡Juntos de Scap! ¡Juntos de Scap! ¡Juntos de Scap! Ha sido el reloj, un gran tiempo, es que por la vida encontré, sabiendo que no me faltaría buena energía. ¡Juntos de Scap! 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 ¡Unozga! 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 ¡Unozga!